Vamos a cambiar de tema porque resulta que Mario Bautista ya está libre de cargos luego de enfrentar la denuncia de unas fans por supuesto abuso sexual. Vamos a ver. El cantante Mario Bautista por fin quedó libre de cargos luego de haber sido acusado por unas fans de abuso sexual. Así comentó ante los micrófonos de hoy. Realmente fue un asunto que se cerró, fue algo que tenía que pasar, ¿sabes? Y pasó de la mejor manera al final del día. Yo agradezco, ¿sabes? Las mismas niñas salieron a decir que era una mentira en televisión y pues yo ya tengo mi ejercicio literal de no acción penal, que es cuando se cierra como todo el caso. Y agradeció a toda la gente que siempre creyó en él y su inocencia. La verdad, agradecido con toda la gente que desde el principio sabe la persona que soy, me apoyó, creyó en mí y estaba ahí fiel. Gracias de corazón porque eso significa todo. Los amo demasiado y seguimos, no paramos. Cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene su historia y cada uno va a vivir lo que le toca vivir en esta vida para poder crecer y desarrollarse y mejorar como persona. Entonces estamos aquí todos juntos dando la vuelta como humanos y agradecidos de verdad de todo lo que pasa. Pero tú también tus precauciones ahora también, ¿no? Siempre, en general. Uno sabe cómo cuidarse, uno sabe cómo hacer las cosas, simplemente con conciencia. Yo creo que esa es la clave de todo. La conciencia es lo que les va a ayudar a tener un buen camino en la vida. María Bautista ya prepara su show para su gira del 2022. También estamos montando la próxima gira, la gira del año que viene. Y ya en cuanto nos dé luz verde, la pandemia, para poder salir a hacer shows y para poder regresar a esos momentos tan únicos y mágicos que existían de la vida. Esto es hoy y yo soy Esmeralda Mendoza. Pues mira, a ver, díganme, nada más rapidísimo. ¿Las fans salieron a decir que era mentira? Bueno, las supuestas, nada más para... Salieron a decir, las que lo estaban acusando dijeron... ¿Perdón, fue mentira? Algunas sí, otras no. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que con esta igualdad que estamos pidiendo, a ver, luego los defensores del Twitter y todos los todólogos van a salir a decir algo, pero es la verdad, que así como se debe de castigar a los culpables, también debe de haber un castigo para las que mienten o los que mienten. Totalmente de acuerdo. Porque es tan fácil señalar a alguien hoy en día, ¡ay, me violó! ¡ay, me hizo! ¡ay, me todo! Y luego, como los de Michael Jackson, que hay años de luz, salieron a decir que no era cierto. Pues en teoría tendrían que... También debería de haberlo como la misma, ¿no? Mentira la autoridad es un delito. Cierto. También, pero no se castiga. Y es un delito tan grave, ¿no? Pero bueno, qué bueno que ya se resolvió. Falsas declaraciones, ¿no? Qué bueno que ya llegara a un acuerdo por él. ¡Gracias!